Este programa llega a ustedes gracias a... Bienvenidos, queridos hermanos, a otra entrega más de Vida y Salud en Comunidad. Este espacio llega gracias a Televida, el canal católico de la familia, a Somos Community Care y a la Fundación Dominicana, Dr. Ramón Tayac. Recibimos al Dr. César López, ginecobstetra, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. Muy complacido esta semana de tener a César López, que va a traer una serie de orientaciones a toda la familia sobre la obstetricia y la ginecología. Y lo que todos debemos saber como comunidad. Así es, y estaremos también conversando sobre el impacto del embarazo de alto riesgo y las implicancias a corto, mediano y largo plazo. Así que no se muevan, regresamos en breve. Vivimos en un tiempo de profundas transformaciones en el mundo. Una época de crisis y cambios en todos los ámbitos de la vida, sea laboral, familiar, social, política, religiosa y sin lugar a dudas en el ámbito de la salud. Estamos ante una revolución de la salud pública. Con la pandemia, la fragilidad de los sistemas de salud del mundo, incluso de los países más avanzados, quedó expuesta y a la vista de todos. Aquello que antes de 2020 sonaba un ideal utópico, hoy es una exigencia palpable y urgente. Pero permítanme retroceder unos cuantos años, al 2012, cuando esta revolución realmente dio sus primeros pasos. La aprobación de la ley de cuidados de salud a bajo precio, conocida como Obamacare, supuso un cambio radical en el enfoque de la atención sanitaria en los Estados Unidos. La tarea fue diseñar un sistema de salud menos costoso, de más calidad al paciente y con mejores resultados en la atención primaria, para extender los servicios a un gran porcentaje de la población que no tenía seguro de salud. Sobre el papel se veía muy lindo todo, pero llevarlo a la práctica no fue nada fácil. El presidente Obama me nombró miembro de la Junta de Asesores del Obamacare. En el año 2012, unas 30 personas asistimos a una reunión con él. La mayoría de las opiniones eran elogios. Cuando el presidente me preguntó qué yo pensaba, le dije, señor presidente, no le quiero aguantar la fiesta. Pero toda persona que tiene un seguro médico en este momento ya no podrá tenerlo igual. Y los que tienen problemas serios de salud, como el cáncer, van a perder sus médicos de cabecera. Me comieron vivo, como se dice en nuestro país. Pero pronto sucedió lo que yo había dicho. Un mes y medio más tarde, el presidente me invitó a una celebración en la Casa Blanca y fui acompañado de mi hijo. El presidente Obama entró en el salón y enseguida me vio, me dijo, mi médico de Nueva York, doctor Talancho. Mi hijo quedó muy impresionado que el presidente se acordara de mi nombre. Acto seguido, él le dijo a Michelle, que andaba con él, mira, Michelle, este fue el único que me dijo la verdad. Este médico fue la única persona que me dijo lo que iba a pasar. Esa noche me dijo, no vuelves para Nueva York. Quiero que te quedes y vengan a una reunión que tenemos con funcionarios de la Casa Blanca. Yo no tenía otro traje y tuve que ir con él mismo que tenía puesto el día anterior. Y el presidente, para mi sorpresa, empezó la reunión diciendo, se preguntarán ustedes por qué tengo a los tortas ya sentados a mi derecha. Porque fue el único que me dijo la verdad de lo que iba a pasar. Que la gente iba a perder su seguro y por eso me dicen ahora a Pinocchio. Por años he estado vinculado a agrupaciones de médicos hispanos. Conozco muy bien la situación de nuestras comunidades hispanas, sobre todo en la ciudad de Nueva York. Estoy convencido de que la única forma de transformar la realidad es uniéndonos y trabajando en comunidad. Por ello, cuando el presidente Obama lanzó la iniciativa de reforma de salud, vi que había un gran potencial si trabajábamos juntos. El gran pleito que se ha dado es contra el poder político y económico de los hospitales y lo que ellos representan. Es la lucha de David contra Goliath. Enten decía que ningún problema puede resolverse con el mismo nivel de conciencia que se originó. Es decir, había que buscar la solución en otro lado. Mi visión fue liderar una red que agrupe a los médicos de familia que trabajan en los barrios y dales herramientas para competir con los hospitales. Atendiendo a pacientes con el seguro de bajo costo llamado Medicaid. Seríamos médicos innovadores. Mi visión fue encontrar a todos esos médicos que, como mi tío, pediatra, luchaban día a día por la salud de sus pacientes en estos barrios. Empecé con los dominicanos y los latinos, porque eran los que yo conocía y estaban más cerca de mí. Al poco tiempo, se sumaron los chinos, los paquitanís, indios, coreanos, afroamericanos, africanos, judíos y hasta los rusos. Así nació Somos Community Care, una red de proveedores de salud que agrupa a más de 2.500 médicos de familia y sirve a cerca de un millón de pacientes. Cuando el gobernador de Nueva York, Andrés Cuomo, convocó a las organizaciones de salud a que presente su propuesta de reforma, se presentaron 160 aplicaciones. Al final, solo seleccionaron 25. Entre ellas, Somos, que es la única dirigida por médicos. Una de las principales exigencias de la reforma fue reducir en un 25% las hospitalizaciones innecesarias y minimizar en un 25% las visitas innecesarias a las salas de emergencia. Para el 2019, en Somos, habíamos disminuido un 39% las admisiones innecesarias al hospital y un 36% las visitas innecesarias a la emergencia. Un ahorro de prácticamente 336 millones solamente en el año 2018. Somos es la red de médicos número uno en el estado de Nueva York. Les hemos ahorrado muchísimo dinero al gobierno federal, siendo innovadores y actuando con sentido común. Como se dice, zapatero a tus zapatos. Nadie es mejor que los mismos médicos para gestionar la salud. Sin embargo, el año 2020, todo lo que habíamos previsto fue puesto a prueba. Para todos hay un antes y un después de la pandemia de COVID-19. La humanidad entera ha sufrido en carne propia lo que significa atravesar una peste. Hemos visto morir familiares y amigos. Hemos temido que alrededor del tiempo se nos rompa de un momento a otro. Hemos visto colapsar nuestro sistema de salud como castillo de naipes. Y aún hoy, luego ya de un tiempo, no terminamos de procesarlo. Sería imposible narrar en pocos minutos todo lo vivido por Somos Community Care durante esta pandemia. Como dijo el poeta César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes. Yo no sé. Pero también, él mismo dijo en otro poema, hay hermanos muchísimo que hacer. Para mí, esta pandemia ha sido un tiempo fuerte de fe en Dios, de muchísima esperanza. Un llamado a poner todos los recursos y esfuerzo por salvar vidas. Doce médicos de Somos, dos hermanos míos, verdaderos héroes de la salud, se contagiaron del coronavirus trabajando y perdieron la vida. Su amor al prójimo fue más grande que cualquier miedo. Su ejemplo de entrega no hace más que confirmarme que la figura del médico de familia es la clave para el futuro. Cuando el médico trata tu caso individual, te asume como persona, te conoce. Tu médico de familia sabe que tuviste tal y cual cosa, que el sarampión, la varicera, lo sabe todo. Sabe que si te pone una inyección de penicilina y eres alérico, causará problemas. Tu médico de familia, en realidad, conoce hasta todas tus mañas. Y si habla tu mismo idioma, como en Somos, conoce tu idiosincrasia, porque tu cultura es la suya también. Los médicos de familia sabemos todo esto. Saber tratar al paciente es nuestro arte. Y créanme, muchos médicos son verdaderos artistas. Lo sé, porque mis amigos en Somos son esos artistas. Creo que el mundo siempre está en cambio, pero que hay cosas que permanecen. Hoy se habla mucho del propósito, y está muy bien. Para mí, el propósito particular de cada uno, aquello para lo que has nacido, no está nunca divorciado del propósito universal para el que todos fuimos creados. Que es el amor. Porque al final, créanme, aunque parezca que todo está muy mal, y no podemos hacer más nada, sí que podemos. Porque como dice la canción, solo el amor hace girar al mundo. La canción de la canción, solo el amor hace girar al mundo. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Estamos de vuelta con el doctor César López, presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología. Doctor, gracias por estar aquí. Bienvenido. Bienvenido. Gracias a ustedes por invitarme. Excelentísimo. Muy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. En su casa, Televida. Cómo no. Doctor, le explicamos que este primer bloque es para hablar de la persona. ¿De quién es el doctor César López? Una mini biografía tuya. Bueno, yo nací en Santiago Rodríguez, San Ignacio de Sabaneta. Eso queda en la línea noroeste, donde cuando llueve es raro porque el suelo vivía cuarteado siempre. Y tú decías, mi madre se va a romper la tierra. Bueno, pues por ahí yo nací. Mi papá era médico, dirigía el hospital. Y cuando mi mamá se embarazó quería ir a tener su parto abonado, su pueblo. Y mi papá decía, no, si me llevo mi mujer a parir abonado, ¿quién va a parir conmigo si hasta mi mujer se fue? Entonces, nací en Santiago Rodríguez, orgullosamente. Me siento muy feliz de haber nacido ahí. Solamente viví, lamentablemente, hasta los nueve años de edad. De ahí venimos a Santo Domingo. Primero pasamos en Bonao un año. Había un problema situacional marital que nos detuvo en Bonao por un año. Finalmente llegamos a la Santo Domingo, 1989. Mi papá había empezado un proyecto de una clínica. Y entonces vinimos a Santo Domingo. Y ahí nos hemos quedado toda la vida. Cuando vi el malecón me asusté, cuando vi el mar. No me digas. Me hablaban del mar. Yo no creía que todo eso era agua. Yo no había visto tanta agua junta. No, no. Y la gente me relajaba. Pero es verdad, yo nunca había visto tanta agua junta. Y con movimiento. ¿Cuántos hermanos? Nosotros somos de padre y madre dos. Una hembra menor que yo. Y yo que soy el mayor del matrimonio. Y mi papá tenía dos hijos antes de casarse con mi mamá. Un mayor que vive en Estados Unidos hace más de 50 años. Y el otro vive en Estados Unidos hace más de 30. El único varón que se quedó en República Dominicana fui yo. ¿El único médico? El único médico. Por eso me quedé en República Dominicana. Por ser el único médico, mi papá enfermó con un Alzheimer. Yo recién graduado de ginecólogo. Mis planes eran irme también junto con mis hermanos. Pero mi papá enfermó. Yo tuve que quedarme con la consulta. Era ginecólogo también. Y ahí me quedé. Y ya era tarde para migrar para ningún lado. Oye. O sea, ¿fue porque vio ese modelado de su papá que usted decidió? ¿Y la ginecóloga? Si hubiese sido por eso, no hubiera sido ginecólogo usted. Porque mi papá trabajaba mucho, tenía poco tiempo en la casa. Pero hay cosas como que uno, mi papá no quería que yo fuera ni médico siquiera. Y yo estudié medicina, no en contra de él. Pero cuando yo me quemé en mi primera materia, el primer feliz y alegre fue mi papá. Anatomía 1. Con el doctor Rubier, era el libro, no me acuerdo quién era, un cirujano famoso de ese tiempo la daba. Anatomía 1. Me quemé y mi papá fue el hombre más feliz del mundo. Para mí el primer motivo de demostrarle que sí yo podía ser médico. Él creía, él dijo, bueno, aquí el hombre va a claudicar. No, porque yo venía del colegio con honores. Entonces de repente llego a la UAS, que es donde estudié. Y lo primero que me llamó la atención de la UAS, siempre lo cuento como chanza, es que yo llegué a la UAS a las 4 de la mañana. Y a las 4 de la mañana había una cantidad de gente en fila jugando dominos y jugando baraja. Esperando para inscribirse. Esperando para inscribirse al otro día a las 8 de la mañana, y eran las 4 de la mañana. Y desde ahí yo empecé a hacerme un hombrecito. ¿Alguna anécdota que recuerde? De su niño era un niño tranquilo, travieso. Yo era un niño tranquilo y enfermizo. Ayer yo le comentaba a una paciente que me hablaba de su hijo con un asma, que tiene un origen, bueno, tú eres psicólogo y lo sabes, es un origen psicógeno más que todo. Yo viví muy en carne propia los problemas situacionales de mi padre y mi madre. Y yo fui niño enfermo y yo me enfermaba para cada año de mi cumpleaños. Yo estaba enfermo, tratando de que mi papá viniera a mi casa y estuviera con nosotros. Y eso duró hasta los 18 años que yo entendí y yo no puedo seguir en esto. Más, nunca me apreté del pecho. Pero siempre lo cuento cuando hay madres preocupadas porque sus hijos son asmáticos. Siempre se lo cuento y le digo, busca una génesis psicológica aparte de todo para ver qué puede haber. En los míos era psicógeno. Wow, doctor. Doctor, ¿qué le gusta a usted? ¿Qué hobby tiene? Porque es como dice Marco, o sea, siempre hablamos del doctor, de la profesión. El académico, el gremialista, el científico, pero el ser humano. ¿Cómo es mondongo? A mí me decían en la universidad Pipián, porque en la práctica de anatomía tocaba hígado. Y yo veo el hígado, sabemos cómo es el hígado, más que todo Marco. Entonces, vemos el hígado y yo digo, wow, ¿y yo qué comí Pipián hoy? Yo desayunaba muy pesado. En la UAS tú tenías que llegar bien alimentado para poder aguantar. Un desayuno suyo, digamos. Desayuno normal de ese tiempo era mondongo, Pipián, aguacate y plátano. Nunca desayuné arroz. Wow. Pero eso era un desayuno normal. Mi mamá no dejaba que nadie saliera de la casa si no se comía ese plato suculento para poder aguantar hasta las 3, 4 de la tarde, que era que yo retornaba a la casa. Después conocí los comedores universitarios por 25 cheles, 10 cheles. Uno comía ahí. Entonces, la gente me dice, pero tú pareces rico. Y yo no soy allante. Yo lo que soy es blanco. Pero yo no fui rico de cuna. Eso es mentira. Yo pasé situaciones y comí en el comedor universitario. Y me lo disfruté. Mi hobby, finalmente, hacer amigos, conocer gente. Sí, mirá que interesante. Mi papá decía, al que tú no puedas hacerle un bien, no le hagas un mal. Y así nosotros vivimos toda la vida. Haciendo el bien a la gente, conociendo gente, siendo amigos. Y siempre hemos mantenido de esa manera. Sé que usted forma parte de Buen Pastor, ¿verdad? De la comunidad. ¿Cómo no? Tuve la oportunidad de ser amigo de Monseñor Sedano, que fue mi guía espiritual primario. Monseñor Sedano para mí fue un padre. Yo había estudiado en la residencia con su hermano, Virgilio Sedano, que es el dueño de la clínica Sedano de Higüey. Y Monseñor iba todos los fines de semana que Virgilito estaba de servicio, él iba a llevarle o la comida o el desayuno. Monseñor era una persona muy afable. Ahí yo lo conocí. Cuando él me vio en Buen Pastor, él me reconoció, no sé cómo, porque yo lo vi 15 años después. Sería por el nombre, quizás. Y me buscó, siempre estuvimos muy de cerca, hasta el momento de su muerte, siempre estuvimos muy de cerca. Después llega el padre Catalino, que es quien está todavía. Y el padre Catalino y yo hicimos química desde el primer día. Entonces, él me puso a coordinar la pastoral de salud de Buen Pastor. La coordiné por dos o tres años. Hacíamos operativo en cantidad e hicimos un buen papel en Buen Pastor. Hoy hay unos grandes amigos dirigiendo pastoral y yo soy apoyo desde atrás de Buen Pastor y Pastoral de Salud. Pero es mi casa. ¿Qué música te gusta oír? Depende. Si estoy tranquilo, me encanta una música instrumental, no clásica. Instrumental, me encanta la flauta, el violín, el saxofón, lo adoro. Traté de tocarlo una vez porque soy buchú y yo decía, yo voy a poder tocar bien esto por los buches. Me jarté de soplar y no le saqué nada. Ni una nota. Bueno, ayer se lo comentaba a una paciente que tiene una escuela de música. Ella me dice, pero vamos a ayudarte. Y yo, no, ya. Vamos a ayudarte. Muy tarde, mija. Pero la música alegre, amena, me encanta. Cuando estoy llegando a Santiago Rodríguez, yo me transformo. Yo voy a la línea todos los años. Hay una enfermera, mamasa, que trabajaba con mi papá. Yo voy donde ella todos los años. Paso un momento con ella y para mí es un gran momento de alegría para mí volver a mis raíces. Y cuando yo estoy en esa zona, a mí hay que ponerme a bachata. Antonio Santos, lo único malo que dice muchas malas palabras y qué sé yo qué. Pero en la música de esa guitarra, de ese señor, cuando está encendido tocando y bailando, cualquiera se lo goza. Y lo baila. Me encanta eso. Lo baila. Claro, yo soy bailarín profesional. La única monitoría que yo tuve en la OASI, tengo que decirlo con mucho orgullo, fue danza folclórica. Entonces, yo era monitor de danza folclórica, el doctor era monitor de anatomía y yo de danza folclórica. Cada quien explota a su parte. Qué interesante. ¿Cuántos hijos tú tienes? ¿Tu esposa es médico? No, mi esposa parece médico, pero es administradora de empresa, hizo cosmiatría, tiene una estética, pero a veces yo la llamo y le digo, ¿cómo se llama el producto que tú usas para tal vaina? Porque uno ve mucho, bueno, el ginecólogo ve todas las especialidades, ve cosas de dermatología y de todo. Y es muy inteligente. Y entonces, ella retiene muchos nombres. Yo los nombres propios los olvido muy fácil, incluyendo medicamentos. Si todo no pudiera indicarlo por genérico, yo fuera feliz. Porque hay demasiadas marcas en el mercado y marcas que los nombres a veces no tienen nada que ver con la molécula. Y a mí eso se me hace difícil. Yo tengo ahí medio dislepsia en esa parte. Y la otra parte, tengo cuatro hijos, dos varones y dos hembras. Empezamos, hembra, varón, hembra, varón. La mayor vive en Holanda, ahora está en el país. El menor vive en Chicago, casados los dos. El mayor y el menor. Tengo una médico y tengo, los dos varones son ingenieros de software. La médico está aquí. La médico está aquí, trabaja en la Plaza de la Salud, está haciendo especialidad en imágenes. Hizo el primer año de medicina interna, ahora pasa a imágenes. Por tres años más. O sea, que esa es la única que está con nosotros. En una casa grande, que no me ha llegado el nido vacío, pero me ha tocado a la puerta. Varias veces. ¿Y cuando ella decidió estudiar medicina, doctor? Bueno, te voy a contar algo importante. Mi hija mayor pensaba que iba a ser médico. Incluso fue mi ayudante de cirugía. Y de repente me dice, papi, esto no es mío. Ningún problema, mi hija. Ella estudió diseño, diseño, no, diseño industrial. Hizo una maestría en ergonomía y me ayudó cantidad, y a ella le ayudó en cantidad que participara conmigo en quirófano. Tú sabes que nosotros tomamos posturas que a veces son anti-anatómicas. Así es. Y ella después iba al quirófano a verme trabajar y me decía, hiciste tres movimientos mal con las manos, te vas a dañar la muñeca. Y fue el área donde ella empezó a desarrollarse. Hoy trabaja en Holanda en una compañía aérea en la parte de estrategias y esas cosas. Y el más pequeño es ingeniero de software. Se casó en diciembre, vive en Chicago. Entonces tengo dos que viven fuera y dos que viven con nosotros. Yo le pregunto porque normalmente el padre siempre o la madre quiere como que siga la misma línea o le proyecta o le planifica la vida a uno de sus hijos. La más pequeña, conté la historia de la primera, ¿verdad? Abandono la medicina. La más primera, la segunda hembra, se estudió medicina. Y fue excelente estudiante con honores y todo. Yo no tengo honores. Yo tuve honores en el bachillerato. Mi honor más grande después es sumo esfuerzo para graduarme de médico. Pero después de eso, yo soy un médico mejor que los cunlaudes que se graduaron conmigo. Esa es una cosa. Es importantísima. Eso que dice César es claro. Claro. En el transcurso de los años, nosotros hemos visto jóvenes en la primaria, en la secundaria, muy estudiosos, con labros académicos. Entran a la universidad, continúan. Pero el éxito de la vida no está relacionado con las notas y las calificaciones en el bachillerato ni en la universidad. Eso no significa que nosotros no promovamos la excelencia académica que debe siempre primar. Pero lo importante, y ahí tiene que ver el enganche, y probablemente te pasó a ti y me pasó a mí, que tampoco me gradué con honores, que cuando uno siente la motivación de la carrera, entonces ahí es que uno desarrolla todo su potencial. Y es lo que hace que nosotros estemos, tú en lo tuyo, yo en lo mío, enfrentando situaciones con liderazgo. Es correcto. Mira, bueno, yo soy docente de 32 años en una universidad privada, y una de las cosas que yo más hablo con los estudiantes es precisamente cuando ellos se sienten frustrados porque no tienen una nota de 90 y pico y que le va a bajar el índice. El problema que tiene que entender todo estudiante universitario, tú lo acabas de decir puntual, el problema es que el éxito no te lo da una nota que tú hayas adquirido. Te puede dar la apertura para una beca o lo que fuera, buenas notas. Pero las expectativas de vida, hasta donde tú llegas ya en tu vida profesional, va a depender directamente del interés que tú pongas en hacerte bueno en la carrera que tú hayas leído. Yo le digo a mis hijos siempre, tú puedes estudiar para limpia botas, si vas a disfrutar el ser limpia botas y vas a ser el mejor limpia botas del universo. Así yo te acepto. Pero que tú seas lo que fuera para ser mediocre, no te lo voy a tolerar. Entonces, hay que tener metas y tratar de lograr esas metas en base a sacrificio propio y personal, no de nadie. No escalar por las zancadillas que le puse al otro para que se cayera para yo subir. Eso no. Eso no es digno de ningún ser, digno de merecer el título de ninguna especialidad, de ninguna carrera. Vamos a hacer, Angie, con el permiso del doctor César, claro que sí, una breve pausa. Una pequeña pausa y vamos a nuestro segundo segmento. No se muevan. O sea, eso sí me interesa. Estamos de regreso en este segundo segmento con el doctor César López. Presidente de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología y además profesor de la Cártida de Obstetricia y Ginecología de muchos años, coordinador del internado de Obstetricia y Ginecología de la Universidad INDEC. Y a nosotros nos gustaría, en este programa que es eminentemente de educación a la comunidad, dividir en este segundo segmento la parte de la ginecología primero y después de la obstetricia. Y me gustaría que Angie comience con la parte que tiene que ver con las jóvenes. Sí, que cuando es la primera consulta, o sea, y también si es la madre que la lleva, consulta, ¿cómo se da este proceso? Mira, en países como el nuestro no hay nada escrito. Eso es lo primero. ¿Cuándo debe ir una niña a una atención con el ginecólogo? ¿Debería ser tan pronto tenga su primera menstruación? ¿De qué estamos hablando? 11, 12 años promedio la niña debe tener una menstruación. Tú dices, 13 no ha llegado la menstruación, empieza a observarla. 14 no ha llegado, la observación es más cercana. 15 no ha llegado, hay problema. 16 no ha llegado, tenemos que saber cuál es el problema. Entonces, me explico. El promedio que llega a menstruación en mujeres dominicanas, estoy hablando ahora, población nuestra, es de los 11 a los 12 años en un 70%. Hay un grupo de niñas que se forman muy temprano, 9 a 10 años, pero ahí hay un problema serio. El cierre del crecimiento de la epífisis de los huesos largos ocurre de 3 a 1, a 3 años después de la primera menstruación. Significa que si la niña tiene una estatura de 3 pies y medio a los 9 años, normal para ella, pero llega a su menstruación, lo más probable es que ella crezca medio pie más y va a ser una baja talla. Va a ser una persona muy pequeña. Entonces, hay que estar atento. Lo primero que debe chequear toda madre es la relación directa, más que la menstruación, crecimiento de los senos. Es lo que se llama valoración de Tanner. El Tanner te dice, del 1 al 4, cómo va la aparición del crecimiento mamario. Y hay una relación directa entre crecimiento mamario y desarrollo menstrual. Después que empieza el desarrollo mamario, igual, 1 a 3 años después va a llegar la menstruación. Pero si tú ves que una niña a los 10 años ya tiene unas mamas formadas, no es normal. Entonces, tienes que llevarla al médico. Ginecólogo o endocrinólogo pediatra debe ver tempranamente a esa niña para determinar si es una formación precoz, que es un adelanto en la formación puberal, o si es un retraso puberal, que es todo lo contrario, que es más de los 16 años y aún no ve menstruación. Hay una asociación directa de patologías con una y con otra. Mientras más temprano comienza menstruación, la mujer tiene un número determinado de óvulos. Se van a acabar primero los óvulos y ella va a terminar una vida de capacidad reproductiva. Mientras más temprano empieza, más temprano se acaban. Entonces, por eso es que hay que estar atento a estas cosas. ¿Con qué frecuencia las madres orientan a sus hijas antes de esa primera menstruación? ¿Y qué podemos hacer nosotros como programa a la comunidad de orientación? O sea, porque yo me imagino que debe ser un poquito dramático para una joven cuando le llega la primera menstruación, de que no le hayan dicho que eso va a ocurrir. Y ocurre. Lamentablemente, todavía en este tiempo ocurre que niñas se forman, no están preparadas para ello y es un trauma lo que está provocando. Entonces, a la niña desde temprano hay que hablarle de lo que es su genitalidad igual al varón. La genitalidad no es malo hablar de ella. Debe empezar la educación y la formación en ese sentido, debe empezar en la casa. El problema que yo le digo a la gente siempre, si usted no forma en su casa, lo va a formar en la calle y en la calle no va a recibir la información real que usted quiere que reciba. Ay, doctora, a mí me da cosa, muchas madres te dicen, a mí me da cosa hablarle de eso a la niña. ¿Qué ella va a pensar? Bueno, va a pensar que su mamá no se está ocupando de su desarrollo psicoemocional. Porque una niña que está jugando con las otras y de repente está lleno de sangre porque le llegó la menstruación y ella ni sabía, primero va a sorprender a todo el mundo, se van a burlar de ella y ella va a quedar con un trauma. Entonces, hablemos temprano al varón de lo que es su masculinidad y a la hembra de lo que es su feminidad. Una cosa importante, y hay muchos padres viéndonos, la educación sexual que debe darse debe empezar en el hogar, pero una educación sexual no sexista. No es que yo protejo al varón para que haga en la calle lo que le dé la gana y a la hembra la condeno porque miró a un varoncito y al varón le pregunto, ¿cuánta novia tú tienes? Y a la hembra le digo, tú no puedes mirar a ese hombre. Entonces, eso no es educación sexual, yo lo que estoy es frustrando a mis hijos. Entonces, eso necesitamos educar a nuestros padres para que nuestros adolescentes, nuestros niños tengan un mejor futuro. Por ahí es que empieza. Y la educación debe venir desde el hogar. ¿Cuál es el problema? Hogares disfuncionales que tenemos demasiado, demasiado, madres solteras. Yo te puedo decir que más de un 30% de las pacientes que yo veo son madres solteras. Y tú dices, pero ¿y dónde están los marionadas con otras buscando ser esa también madre soltera mañana? Porque la va a abandonar. Y es un efecto que va en cadena también. No, eso es uno atrás del otro, correcto. Entonces, ¿qué nos trae eso? Muchos problemas en familia, muchos problemas en nuestros niños y en nuestros adolescentes que tenemos que empezar a educarlos definitivamente. Hay una asignatura que se llama salud sexual y reproductiva. ¿Cómo podemos nosotros resumir lo que es la salud de la mujer? O sea, ¿qué es lo que una mujer, en sentido general, sobre todo en las edades de reproducción, debe saber para mantener una buena salud? Mira, salud es ausencia de enfermedad. Y hoy sabemos que hay cantidad de cosas asociadas a eso. Y una de las cosas más importantes es tú tener una buena relación con tus pares, tus edades similares, pero con tus mayores también. Hoy nosotros vemos una disociación y el joven quiere juntarse nada más con los jóvenes y olvida a los viejos, incluyendo los papás. Entonces, hay que volver a la esencia nuestra donde nos juntábamos con nuestros abuelos, nuestros tíos y todo el mundo y hacíamos una sobremesa donde participábamos todos. Así es. Hay que volver al pasado. Definitivamente que este mundo convulso y rápido, donde todo el mundo tiene un celular y todo el mundo está más atento al celular que a todo lo que está pasando en su entorno, va a traer situaciones. Y ya lo estamos viendo. Entonces, salud para la mujer. La salud para la mujer depende de su buena nutrición, de su buena hidratación, o sea, agua, simple agua, de que haga una vida sana sin sedentarismo, significa camino y hago ejercicio día por día, o mínimo cinco veces por semana, y observo mi cuerpo. Mis mamas, tengo que saber que el cáncer de mama es la segunda causa de muerte en República Dominicana, entonces desde temprano yo tengo que orientar a la mujer a que se auto-evalúe y que cada año ella vaya donde un médico que le evalúe. Si tiene el antecedente, no hay que esperar a los 40 años, es desde los 20 y pico de años que tiene que empezar su chequeo. Si tiene el antecedente de una madre, un tío, una tía, perdón, o un tío. Yo tengo mastectomía y fue por una nodulación que tuve en una mama y yo me hice una mastectomía en el 2008, gracias a Dios todo negativo. Pero veíamos gente famosa del medio en ese momento con cáncer de mama, hombres, porque hay que educar también a los hombres, tenemos que cuidarnos. Pero me toca a las mujeres. Entonces, la mama, si usted empezó vida sexual, su mama y sus genitales son la parte fundamental a chequear, constitucionalmente, perdón, todos los años. Papa Nicolau, es una rutina de vida porque el cáncer de cuello es, la mama es la primera y el cáncer de cuello es la segunda causa de muerte en la República Dominicana de las mujeres. ¿Y cómo puede ser que si con un Papa Nicolau simple yo puedo detectar, hay que esperar que tenga el cáncer que evoluciona de 3 a 5 años después que hay un Papa Nicolau anormal? Ojo, un Papa Nicolau anormal necesita de 3 a 5 años para convertirse en cáncer. O una mujer muy promiscua que acelera el que aparezca el cáncer. Entonces, usted no es promiscuo, pero tiene en este año dos parejas. Usted tiene que estar atenta que usted tiene que ir a hacerse su Papa Nicolau y detección de BPH. El virus del papiloma humano está presente en más del 60% de la población dominicana. Y es un agente precursor a cáncer. Las que nos están viendo, ¿cuántas saben si lo tienen o no? Entonces, no es meter miedo, es buscar salud. Entonces, si me controlo mis mamas, me controlo mi Papa Nicolau, ya yo tengo las dos potencialidades primarias. Tengo más de 40 años, ¿qué me tengo que chequear? Tiroides, porque después de los 40 años el cáncer de tiroides en mujeres es frecuente y hay que empezar a buscarlo después de los 40 años. ¿Cómo? Una sonografía de tiroides. Hay que agregar después de los 45 años. Va entonces, Papa Nicolau, mamografía y sonografía para ver las mamas. Y sonografía tiroidea, y ya le decía el Papa Nicolau para el cáncer de cuello. Con eso me estoy cuidando de los tres cánceres más frecuentes en mujeres. El asunto de las vacunas, la vacuna del BPH. Excelente, qué buen tema. Las vacunas del BPH está demostrado que funcionan. Y ya tenemos en el país la que cubre nueve cepas. Es más cara, pero cubre nueve cepas. Y está demostrado en toda la literatura de los países que tienen años usándola que la incidencia de cáncer de cervix después de tener vacunas es cada vez menor. Probado desde cuando cubriría solamente cuatro cepas, con la de nueve cepas que apenas tenemos un año y pico, tiene que bajar más. Tiene que bajar más. ¿Y a partir de qué edad, doctor? Las vacunas se ponen a partir de los 13 años. ¿Qué pasó en Dominicana? Que todo el mundo cuando empezaron a vacunar en las escuelas, se negaron a vacunar a las niñas porque decían que era una incitación al sexo. No es incitación al sexo. Es una prevención. Y la prevención por vacuna está demostrada en el mundo entero que funciona. Hay gente antivacuna, lo respetamos, pero también hay que respetar que las vacunas han venido a jugar un papel fundamental. Y la mujer tiene vacunas específicas hoy. En el embarazo ya hay tres vacunas. Está la de COVID, está la de PNA, que es de Disteria, Pertussi, que es toferina y tétano. Para el bebé lo cubre los primeros tres a seis meses con esa vacuna. Y está la influenza. Ahora mismo yo tengo dos pacientes con influenza en este momento. Una embarazada y una sin embarazo. Pero tienen influenza. Ya esa no hay nada con vacunarla porque ya la tiene. Pero a la que no tiene, yo estoy vacunando desde COVID, de influenza. COVID, si tiene más de dos años o tiene más de dos años de que tuvo COVID, le pongo COVID durante el embarazo. ¿Qué hay que entender? El embarazo hace una inmunosupresión. Porque hay que recordar, eso significa baja la defensa. Hay que recordar que el bebé, el 50% de los genes son de la mamá. Pero el 50% de los genes son del padre. Si no bajara la inmunidad, todas las mujeres tuvieran aborto. Y entonces, ahí sí se nos complicaría la vida. El organismo humano, que es la cosa más perfectamente puesta por Dios, es, mire, inequívoco. Bajó defensa a la mujer para proteger al bebé de que no hubiese ni amenaza, ni aborto, ni nada. Y que todo fuera bien. Pero yo, ahora tengo que cuidar esas defensas con un buen sistema de hidratación, una buena nutrición y poner las vacunas de manera oportuna para evitar la complicación. Doctor, yendo un poquito más atrás, cuando usted hablaba de los chequeos periódicos, sobre todo realizarse el papá Nicolau, una mujer que no tenga relaciones sexuales, ¿qué debe, o sea, cuándo debe de...? Depende de la edad y su historia sexual previa. Ok. Porque María ahora mismo no tiene marido hace dos años, pero en los últimos dos años antes de eso, ella tuvo tres o cuatro maridos. Tiene que hacerse su seguimiento, porque el HPV evoluciona, decía, de uno a cinco años. Entonces, por el historial, hay que seguir vigilando. Mientras tenga vida sexual activa, una vez por año es suficiente, con vida sexual activa. ¿Hasta cuándo? 75, 70 años, ya. Si la mujer está solo con su marido, porque hay que aclarar todo, después de 70 años, usted no lo va a creer, pero hay señoras que cambian marido. Entonces, y tienen todo el derecho de hacerlo. Entonces, pero tiene que seguir su seguimiento, si hay un marido de los últimos 10 años, seguimiento, hasta más allá que ella tenga vida sexual activa. La que no ha tenido nunca vida sexual. No, eso yo me refiero la munda, por ejemplo. La que nunca ha tenido vida sexual no necesita ser Papa Nicolau, pues no hay manera de cómo haber estado en contacto con el virus del papiloma, que es el agente causal. A esa tú le tomas un cultivo de secreción. Si tiene alguna infección, si tiene lo que fuera, tú puedes tomar un cultivo de secreción para ver cómo va. Hay una cosa importante. Si la señora tiene el antecedente y, por ejemplo, tuvo vida sexual en su vida adolescente, pero ahora es casta de los últimos 15 años, tú puedes tomar Papa Nicolau sin necesidad de poner el espéculo completo. Te pierdes el ver el cuello. Pero con un citobrush tú puedes tomar una muestra aproximada de lo que es. No es lo ideal, pero puede hacerse en caso de que no quieras lastimar el himen de alguien. Puedes tomarlo con un citobrush. Doctor, ¿cuándo un embarazo se convierte en alto riesgo? Lamentablemente con más frecuencia de lo que uno se imagina. Alto riesgo es todo lo que representa una posibilidad de daño para el embarazo. Y eso comienza desde cualquier cosa. Nosotros tenemos anemia como una causa importante de riesgo. De hecho, la anemia es la primera causa de mortalidad materna indirecta en República Dominicana. Anemia. Y pudiéramos haberla resuelto solamente con darle hierro desde que ella empezó a menstruar. Porque cada mes la niña va a perder hierro. Debería estar suplementándose con hierro cada día. Y más si está cercana al embarazo o en el embarazo. El hierro es parte fundamental de la vida de una mujer. Porque está perdiéndolo en la menstruación cada mes. Y si tiene menstruaciones abundantes con más frecuencia, debo propiciar, hacer un hemograma, ver cómo está su hemoglobina. ¿Hay anemia? Debo suplementar con hierro, que es lo que está perdiendo rutinariamente. Entonces, embarazo de alto riesgo es lo más frecuente que tenemos en nuestro medio. Mala formación en la placenta. O sea, mala inserción de placenta. O sea, placenta previa, desprendimiento de placenta. Acretismo placentario, que es cuando la placenta se adhiere de manera normal y ha aumentado por el gran aumento de las cesáreas en República Dominicana. Favorece más acretismo, que es un gran problema que puede llevar hasta la muerte de una mujer por hemorragia del postparto. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero vamos a una breve pausa. Y al regresar vamos a continuar conversando sobre esto. A ustedes no se muevan. No se muevan. Queridos hermanos, gracias por mantener la sintonía. Continuamos conversando con el doctor César López, presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología. En el bloque anterior no terminamos de hablar de esos factores de riesgo para el embarazo de alto riesgo. Y también me interesa mucho la preeclampsia. ¿Cuáles son las causas de la preeclampsia? Alto riesgo que más tenemos en nuestros centros son infecciones. Infecciones urinarias, infecciones vaginales, que llevan a la mujer a parto prematuro. Y ahí viene el gran problema. Muchísimas adolescentes pariendo, que es otro factor de riesgo. El embarazo en adolescente. Ser adolescente es un riesgo. Ser añosa también es un riesgo. Y añoso es más de 35. ¿Ok? Entonces son dos riesgos. Pero ahora vamos a poner prematuridad y adolescente. Tenemos una niña con un niño. Pero el niño es prematuro. ¿Qué va a pasar? No tiene cómo darle los cuidados. Y ahí es que tenemos que crear conciencia. En esa prematuridad en niños adolescentes. Pero la prematuridad es la primera causa de muerte neonatal en República Dominicana. Haber nacido antes de las 37 semanas. Eso es un prematuro. Y mientras más alejado de las 36, más posibilidades de morir. En nuestro medio, las posibilidades de morir, de sobrevivir, perdón, comienzan con 32 a 34 semanas. Sería 8 meses. Ahí comienzan las posibilidades de expectativa de vida adecuada. Antes de eso, la posibilidad de morir son muchas. Se salvan. Sí. Obra y gracias del Espíritu Santo que no nos abandona nunca. Gracias a Dios. No, yo digo, yo le digo a la gente. ¿Usted es creyente? No, usted está muy mal. Usted tiene que ser creyente si no lo era a partir de este momento. Así que empecemos a orar. Porque el primero que va a actuar aquí es Jesucristo. Y es de verdad. Y yo pongo a la gente a rezar en cirugía. Yo voy a operar y yo le digo, oración. Y hacemos la oración entre todos. Y Dios se siente la presencia en ese momento. Mire, de verdad, qué bueno que usted toque ese tema. Porque, y lo voy a decir de verdad aquí en cámara, a mí me sorprendió mucho una vez que el doctor me refirió a una paciente donde había fallecido su bebé porque había recibido un diagnóstico de anomalía congénita. Y las palabras de esta paciente fue, el doctor César me dijo que mientras haya vida hay esperanza. Yo recuerdo que a ella, donde había ido, le habían dado malas probabilidades. O sea, no vamos a entrar en ese tema. Pero eso de verdad que tocó mi corazón. Y a partir de ahí, o sea, a partir de ahí también, verdad, tenemos la misma, la misma ideología. De verdad que brindé un acompañamiento que hasta el sol de hoy estoy con ella. Y de hecho está embarazada. Es que salen amigos. Salimos amigos todos. Ella está embarazada. Y muy bien. Mire, yo siempre digo, y de verdad que lo digo, usted no es creyente porque usted no sabe lo que se está perdiendo. Venga para acá, ven y le vamos a orar. Y usted va a ver cómo Dios actúa. Yo puedo dar testimonio de que muchas veces yo cruzo mi mano en quirófano. Si lloro no se asusten, que yo arranco fácil. Yo cruzo mis manos en quirófano y yo pido la presencia de Dios. Y cantidad de pacientes que pudieron haber fallecido, hoy están en su casa con sus hijos. Y eso para mí es una gran emoción que yo vivo cada día de ejercicio en mi profesión. Eso es un testimonio muy válido y que compartimos. Nosotros le decimos siempre a los pacientes que hay un espacio donde la ciencia no llega. Sí, no llega. Y que hay que, yo ratifico lo que tú acabas de decir, que hay que orar y que esa es una fuerza extrínseca, potente, que nos ayuda a resolver a nosotros los médicos. De más, ayuda y de qué manera, definitivamente. Yo he tenido casos, recuerdo la mamá de un amigo, 300 libras, voy a hacerle una histerectomía porque tenía un comienzo de cáncer. Yo no encontraba por dónde entrar a la cavidad. 300 libras, una señora que medía cuatro pies de este tamaño y era toda una bolita de grasa, mamá de un amigo. Entré con un buen equipo de cirujanos, pero todo estaba adherido, no había por dónde. Y yo crucé mis manos de nuevo y le puedo decir que nosotros vimos el campo perfectamente y terminamos una cirugía complicada en una hora, perfectamente. La señora murió tres años después de otra cosa, no de ese cáncer. Pero yo pienso que Dios actúa cada vez en cada uno de nosotros que tenemos, como tú decías, la ciencia. La ciencia tiene un límite y tú tienes que aferrarte a esa idea. Y cuando a mí los pacientes me dicen, doctor, ¿y cómo le va tan bien? Porque yo estoy muy cerca de Dios. Yo no soy un hombre de ir a iglesia todos los días. Me encantaría tener esa vocación. Pero yo digo, Dios vive conmigo. Y yo cuando hablo, hablo profetizando a Dios y cada una de sus acciones. Y me siento muy bien hablando del Señor, muy bien, en donde quiera, en cualquier escenario. Que fue una de las cosas que más me comprometió, Monse, y vuelvo al principio. Monseñor, una vez me dice que yo tengo que dar una charla en el templo. Y digo, ¿en el templo? ¿Usted qué está oyendo loco? ¿Y seré yo Dios por venir a hablar en el templo, sacerdote? Pero oiga el tema, relaciones sexuales en el matrimonio. O relaciones sexuales a la luz de Dios. Y digo, y Monse, ¿y usted quiere que yo venga aquí a enseñar a la gente? Me dice, yo necesito que usted hable como, ¿cómo dice? Científico. No como científico, no. Como ser humano que ejerce la medicina con mujeres de lo que son las relaciones sexuales. Déjeme decirle que la charla gustó tanto, que esa charla yo la di dos veces en la Casa de la Anunciación, dos veces en Buen Pastor, en San Pedro de Macorís, en La Romana, en la iglesia que está por los kilómetros por allá. Como en cinco iglesias me llamaron. Eso es un llamado. Ah, en Río San Juan. Hablar de la... Señores, yo no sabía que había tanta deficiencia. ¡Wow! Y Monseñor decía, cantidad de nuestras... Porque son temas tabú. Claro. Que cantidad de nuestras mujeres, me decía el Monseñor, cantidad de nuestras mujeres no son capaces de tomar una actitud para su marido en cuanto a la sexualidad. Porque creen que ofenden a Dios. Así es. Se están ofendiendo a ella misma, entonces hay que hablarle con el corazón y decirle la realidad. Así es. Sí, pero hasta que no viene una persona que sea experta en el tema y de los conocimientos, vamos a estar con ese tema tabú. César hablaba del detonante de las infecciones urinarias para el parto prematuro. ¿Y a qué obedecen esas infecciones urinarias? Las infecciones urinarias tienen un mecanismo propio donde la infección produce liberación de sustancias que producen contracciones. Se llaman prostaglandinas. Y la infección produce inflamación. La inflamación está mediada por la liberación de prostaglandinas, que es un potente agente que produce contracción uterina. Entonces, cuando yo tengo la infección, yo tengo dos caminos. Primero, detectarla de manera oportuna. Segundo, antibiótico-terapia específica para esa señora por el tiempo prudente de 7 a 10 días. Y si ya tiene contracciones, poner un medicamento que me impida la evolución del trabajo de parto. Se llaman úteroinhibidores. Como nosotros estamos en un programa de televisión de orientación, el doctor acaba de decir, se va a hacer un examen de orina, se va a hacer un urocultivo, y ese urocultivo, que tarda 3 días, le va a decir a él, ¿qué antibiótico va a usar? No podemos utilizar el que le hizo efecto a fulana o a mengane. Tiene que ser, como él dice, a la medida. Y él dijo, 5 a 7 días, porque lo otro es, me siento mejor, cuarto día y lo malo. Y entonces, eso es fundamental que lo entendamos, porque tú acabas de decir, que la causa principal de prematuridad es infecciones urinarias, y el otro elemento de la muerte del bebé. La prematuridad asocia a muerte neonatal, que es una de las cosas que hay que trabajarla fuertemente en el país. Se está trabajando, pero falta más todavía. Ella está insistiendo. Tengo una duda, Marcos, disculpa que te interrumpa. Ahora, el tema del activismo, el parto en el agua, con el acompañamiento de dulas, de matronas. Yo quisiera saber cuál es su opinión respecto al tema. Mira, siempre y cuando los partos se vayan a hacer en instituciones que provean toda la atención de calidad, ningún problema. Ahora, ¿qué tenemos en una alerta que nos hizo FLAZOC, la Federación Latinoamericana de Sociedad de Autotesis y Ginecología? ¿Parto domiciliario? Sí. ¿Partos en la casa? En República Dominicana, médicos, ginecólogos, y no sé si no ginecólogos, atendiendo partos en la casa de las mujeres. Y si hay una complicación. Ahí está el problema. Esa es la preocupación de FLAZOC. De hecho, yo estoy invitado ahora al Congreso de ellos, en agosto, a hablar del tema. Marco legal regulatorio no existe. Solamente Argentina lo tiene. Pero aquí no hay ninguna ley que proteja a esos médicos, a esas parteras o a quien fuera, si se le complica a una mujer o se muere, de que nadie lo va a proteger, porque la ley no lo contempla. Pero están. Y se hizo el llamado al ministerio. Nosotros mandamos la comunicación al ministerio, sorprendidos por lo que está pasando. Y ustedes saben que un tapón agarra a un parto complicado en su casa, y hay una gran complicación si esa mujer no da tiempo de llegar y muere. O en la ambulancia o en el carro del médico o de la partera o de quien lo estaba atendiendo. Entonces, llamado de atención, hay muchas dulas trabajando el tema parto, asistiendo y ayudando, pero no haciendo el parto. Entonces, las dulas no están capacitadas para hacer parto, ni están facultadas legalmente en República Dominicana para hacerlo. Están para ayudar como apoyo. Apoyo al médico y a la mujer, sobre todo. Y todo tiene la excusa de violencia obstétrica. Así es. Entonces, ahora violencia obstétrica es hasta ponerle un suero a una mujer en labor de parto. El mundo ha cambiado, Marco. Ya esto no es como antes. ¿Cómo va a ser? Violencia obstétrica es ponerle un suero. Y entonces, si hay que ponerle el suero, ¿qué hay que hacer para que no sea violencia? Explicarle los usos, beneficios, complicaciones. Bueno, no. Hay que explicárselo siempre. Yo creo que se ha tergiversado el término. Todo se ha tergiversado. De verdad, los términos. El mundo está muy tergiversado. Pero no podemos desaprovechar que está aquí para que te toque el tema de la preeclampsia. Claro. Y el asunto de la presión alta en la embarazada, que no necesariamente es preeclampsia. Para que nos diagnostique a la audiencia. ¿Cuándo un ginecotec o un médico o una enfermera puede decir que esta paciente está estanciando? Lo primero que tenemos que tener claro. En el embarazo lo que hay es una disminución de la tensión arterial. Disminución. Primero y segundo trimestre. O sea, hasta las 32 semanas lo normal es que a la mujer le baje la presión. Todo alza de presión en primero o segundo trimestre es anormal. No necesita ser ni preeclampsia ni hipertensia. Subió la presión a ojo, a visor, porque no es normal. Puede tener 120-80. Lo normal es que ella tuviese, si tenía 120-80 fuera del embarazo, lo normal es que tenga ahora 110-70. Porque me dijeron que la resistencia vascular periférica, que es la que sostiene el vaso, aumenta. Entonces, ¿eso qué hace? Relaja todo el vaso, perdón, disminuye la resistencia vascular periférica y la presión debe bajar. Si sube la presión hay un problema. ¿Cuándo empieza la preeclampsia? ¿Tú no lo vas a creer? ¿Es cuando empieza a formarse la placenta? A las 20 semanas. Ahí viene. Entonces... O sea, no es a las 8 semanas. El diagnóstico de la preeclampsia, si tú lo vas a hacer por bioquímica, es muy temprano. Y hay cómo detectarlo por químicos que se hacen en el tamizaje de primer trimestre, 11 semanas. Pero hay que sacar la sangre. Pero hay que sacar la sangre. Tiene que sacarle la sangre a la paciente. Claro. Y una sonografía para ver el doble de la arteria uterina. La circulación de la arteria uterina que va a irrigar el útero y al bebé, ya desde las 11 a 13 semanas, te está dando alerta si la mujer va a ser preeclampsica o no. Y te está dando alerta si mides cuello, tan temprano como 11 a 13, si va a tener parto prematuro o no. ¿Cuándo lo confirmas? 18 a 21 semanas. Que vuelve y repite la prueba. Si la prueba dio alterada primer trimestre y segundo trimestre, que es esa 18 a 21 semanas, tú puedes estar seguro de que la mujer te va a hacer una preeclampsia. No esperes que se complique. ¿Cuáles son las manifestaciones de la prueba? Manifestaciones primarias. Ahora, elevación de los niveles tensionales, aparición de cefalea, dolor torácico, tos. No te diga la mujer que no crea que ahora es migrañosa. La migraña no aparece en el embarazo. La migraña estaba antes. Si usted empieza con cefalea tipo migrañosa en el embarazo, busque la presión y busque que pueda tener un trastorno hipertensivo. El edema de los pies no es problema. Que nos decían, se le hinchan los pies. Eso no es normal. Eso es normal que los pies se hinchen. El problema es que se hinchen las manos, se hinche la nariz o se le hinchen las caras. Sí, porque los pies se hinchan por la cabeza del bebé comprimiendo las venas de la pelvis. Exactamente. Pero las manos no. Entonces, cuando tú le das la mano a una paciente, tú te das cuenta de una vez si ella va bien o va mal. Porque tú le sientes los dedos, como dicen ellas, añongotados, que están como los dedos gorditos. Se me están poniendo los dedos gorditos, doctor. Eso no es normal. Y el otro, el otro importante dato es la ganancia de peso. Lo normal en una mujer bajo peso, o sea, la flaca que se embaraza, perdónenme la flaca, las delgadas que se embarazan, es que ganen una libra por semana. La delgada. La que ya tenía sobrepeso debe ganar 0.7 libras por semana. Y la que ya estaba gordita, nunca más de media libra por semana. Nunca más. ¿Qué ocurre en nuestra consulta? Que la gordita es la que te llega con 3 libras más por semana. ¿Qué está diciendo? Que se está complicando de manera agresiva. ¿Qué hacemos? Buscar la función renal. Lo primero que tienes que irte es a ver cómo están funcionando las riñones. Datos importantes que cualquiera lo puede ver. Ácido úrico y creatinina. Dos pruebas simples. Ácido úrico mayor de 4.5 es anormal en el embarazo. ¿Por qué? Porque dijimos que la tasa de filtración de los glomérulos, o sea, del riñón, está aumentada. Y si está aumentada, el ácido úrico baja, porque está depletando mucha agua. Entonces, debe bajar el ácido úrico, igual debe bajar la creatinina. Entonces, en el embarazo, la creatinina, el ácido úrico y la presión, lo normal es que bajen. Ojo, son los tres que cuando suben te están diciendo que está haciendo una preeclampsia. Sí. O sea, que no debe haber sorpresa. Preclampsia es cuando aparece la presión alta mayor de las 20 semanas, quinto mes. Ahora, si la señora comienza con presión alta desde el principio del embarazo, es una hipertensa crónica. Y si aparece presión alta después de las 28 semanas, al final del embarazo, se llama hipertensión del embarazo. O gestacional o hipertensión transitoria. Esa es la que da durante el embarazo, complica muchas veces y desaparece después. Después del parto, la señora está como que nada pasó. Ahora, una cosa importante con haber subido la presión en el embarazo, la mitad de esas mujeres se van a quedar hipertensas de por vida. Entonces, esa es la que hay que saber diagnosticar para tú ponerle tratamiento temprano y que en el próximo embarazo tú le tengas controle para que no se complique igual que el primero o peor que el primero. ¿Y el síndrome de gel ya cuando llega esa complicación? Esa es la que nadie quiere. El síndrome de gel es cuando ya aparece alteración de las plaquetas, alteración de las enzimas del hígado, ya falló el hígado y fallaron los riñones, subió la presión, la mujer está botagada completo y hay un problema ahora de coagulación. Que la señora no acaba de coagular y te sale llena de equimosis por todas partes. Pintica roja. Y pentequia, pintica roja por todas partes. Esa es la que el peor pronóstico tiene y es la que hace más mortalidad materna en nuestro medio. Vemos últimamente este incremento de la inmigración, sobre todo de las haitianas, que no han tenido ningún tipo de control. ¿Hay algún protocolo que tienen los médicos, las sociedades para poder recibirlas? Porque el médico que no sepa absolutamente de este antecedente. Yo sé que es un problema migratorio y que los médicos lo único que tenemos que hacer en el hospital es atenderla. No nos dejan otra alternativa. Atenderla porque son seres humanos en situaciones difíciles que llegaron. Hay que atenderla. Una cosa que debe saberse, el haitiano, hembra y varón, tiene hipertensión como parte de su génesis de vida, medido por calidad de su alimentación y nutrición. El haitiano, yo conozco muy bien Haití, iba mucho a Haití, antes tenía muchos amigos ginecólogos en Haití que ya no están en Haití, están ahora en Canadá porque todo el mundo ha migrado. Pero ellos tienen como parte de su ingesta normal la sal. Y al tener mucha sal como ingesta hacen mucha hipertensión. ¿Cuál es el otro gran problema? La gran anemia. Cuando nosotros recibimos en nuestro hospital en una haitiana, tiene 3 a 5 gramos de hemoglobina. Nadie trajo sangre para ponerle si se complicaba. Son el gran gasto de los hospitales nacionales en este momento, son las migrantes haitianas. Se complican y se mueren más que las dominicanas porque ya vienen complicadas y no tienen consulta prenatal. Entonces, ahí hay un gran problema país que nos está dando en la cara porque no vamos a poder bajar nuestra tasa de mortalidad materna si se nos están muriendo, las que nunca han tenido una consulta y no son dominicanas. No queda el problema. Tres minutos. Tres minutitos, sí. Y queremos dos cosas. Uno, brevísimamente, la Sociedad Dominicana de Autetricia y Ginecología que tú presides, que es la segunda en edad, tiene... 72 años. 62. 72. 72 años, o sea, 7-2. El número de miembros que tiene, los proyectos más... Las actividades que están realizando, que están realizando congreso... Y por último, ¿dónde se te consigue? Bueno, mira... Porque nos quedan dos minutos y pido. No importa, que se sepa. La Sociedad tiene actualmente activos 1.600 miembros. Somos 3.000 ginecólogos en el país promedio. Ahora estamos 1.600 activos en la sociedad. ¿Qué pasa con los otros? Hay muchos que son ginecólogos que fueron empíricos, o sea, hacían ginecología en los hospitales y no fueron validados por títulos universitarios. Si ejercieron hasta 2005 y regularizaron hasta 2005, ya son miembros de la sociedad. Pero hay muchos que se quedaron fuera, que no son. Y otros que ejercen ginecología porque son médicos familiares que se dedicaron a eso. Bueno, somos un gran grupo de gente que tenemos grandes compromisos. El compromiso país, reducción de tasas de mortalidad materna. Lo hemos trabajado junto con el Ministerio, junto con el Servicio Nacional de Salud. Hemos apoyado los programas de vacunación desde cuando COVID estamos en eso. Y tenemos grandes planes para hacer y los estamos haciendo. Nosotros formamos núcleos en todas las provincias de la República Dominicana. Núcleos de ginecólogos. Y esos núcleos de ginecólogos van a dar conferencias en sus comunidades. Excelente. Todas haciendo concientización. ¿Qué tratamos? Cuatro temas fundamentales en todas. Consulta prenatal. Importancia de una consulta prenatal crítica, donde se haga diagnóstico oportuno de los problemas. Problemas de hipertensión, problemas de infecciones y problemas de prematuridad, que son las principales cosas. ¿Qué agregamos el año pasado en vista del gran incremento? Embarazo en adolescente. Un tema país que no podemos olvidar y que nos está dando por la cara cada día. Nuestras embarazadas adolescentes. 20% de ellas se complican y de las complicadas el 20% se muere. Niñas que están muriendo por salir embarazadas. Me dicen, trabajemos el tema familia. El problema es que nosotros tenemos familias disfuncionales en la República Dominicana, más de un 60%. Así es. ¿Dónde se te consigue a ti? Yo estoy en Novo Centro y estoy en Clínica Independencia. ¿Y estás en INTEC? Y en INTEC todo el tiempo. Muy bien. Siempre atento. Muy bien. Un mensaje a la comunidad, sí, final. A nuestra comunidad. Mensaje final a los padres. El gran compromiso de este tiempo es que nosotros asumamos nuestro rol de padres. Padres y madres. No que la madre usted la deje para que sea ella papá y mamá, sino para que usted varón que nos está viendo, entienda que parte del compromiso suyo al traer hijos al mundo es darle apoyo. Darle apoyo, vivir con ellos y compartir cada uno de sus días para que ellos puedan ser algún día niños y seres felices que puedan dar un mensaje a la patria como yo y cada uno de nosotros lo estamos haciendo hoy. Dedícate a ser papá, no a tener hijos por tener hijos. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, César. Muy complacido. Qué testimonio tan interesante y único nos ha hablado en el día de hoy. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana por Televida, el canal católico de la familia a las 8 de la noche. Te esperamos. Bye, bye. Este programa llegó a ustedes gracias a... Gracias. Gracias. Gracias.